La reunión ordinaria correspondiente a la mesa coordinadora que se efectúa todos los jueves en el reparto Abel Santa María en Santiago de Cuba, donde participan varias organizaciones opositoras de la referida ciudad, el pasado jueves 10 de abril estuvo matizado por la presencia de varios miembros de la Junta Coordinadora de la Alianza Democrática Oriental. La unidad es buena, pero siempre centralizarse en una idea, de que todas las organizaciones que estén de acuerdo a trabajar en conjunto, que la idea tenga a fin un solo objetivo. En la cita, los presentes pertenecientes al Movimiento Cristiano de Liberación, Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia, Unión Patriótica de Cuba, Partido del Pueblo y demás miembros de la Alianza Democrática Oriental, debatieron sobre los próximos pasos en los meses posteriores, en función de ganar adeptos a la causa por la libertad de Cuba y la inclusión de los jóvenes a participar en la problemática nacional. ¿Cómo está reaccionando el pueblo? ¿Eso me estás diciendo? ¿Cómo está viendo la gente, el trabajo de la oposición? ¿Qué se está diciendo de la oposición aquí en Santa Fe? En los últimos años, a mejor a la opinión, se apoya un poquito más, se apoya un poquito más, pero a la vez se cometen errores. Porque esto mismo que tú me decías ahorita de las muchachas que salen en Camagüey, de nubas se lo sumaron a la oposición. Y aquí le meten una pedrón guardia, ¿no? Los opositores hicieron esto. ¿Me entiendes? Y le puse el ejemplo de Las Palmas, ha mejorado, pero que seguimos en el mismo lugar nosotros. Aquí pasó Lula canzando, ya han habido situaciones, he visto por la red, unos cuantos videos de quejas, de no sé qué, situaciones con el tema de los materiales, las inconformidades. ¿Está el pueblo de Santiago de Cuba? ¿En qué medida? ¿Cómo está polarizado el tema de la parcialidad con el resto? ¿20, 50, 50, 80, 20? Yo pienso sobre nada, por ejemplo, un 70-30. El pueblo sin contar la oposición. El pueblo cada día habla más fuerte, cada día le echa la culpa al culpable, y cada día le dice ladrón al ladrón. La mujer santa guerra sigue siendo, que son mujeres que es protectora, más abierta. La mujer santa guerra sigue en el parecer. Así lo he visto durante todos los años atrás. No es minimizando el papel de los hombres, ¿no? Pero la mujer santa guerra ha sido muy guapa, muy valiente. Muy expresiva, mucho más manifiesta. Piensa menos las cosas que el hombre dice, oye, ¿para qué momento? La mujer dice, no, es su propio, la mujer habla. Sigue siendo eso, las mujeres siguen siendo en el mercado, en el portal de la casa, están hablando la gente. Pero sí sé que hay bastante de contento a la población, porque se oye a diario, con respecto a lo que te preguntabas, de cómo está la gente, que si eran las mujeres seguían siendo las mismas delante. Si son guapas, lo que les afloja es el hambre y la necesidad, ¿tú me entiendes? Porque de contento tú lo ves de donde quieras, pasa algo, coño, que no sé qué cosa, dicen disparate, que para la gente son disparate, pero cuando uno lo entiende, lo que están sufriendo, uno sabe que es la realidad, ¿tú me entiendes? Y no es mentira que, por ejemplo, esta se habla de que echaba la culpa a la oposición, que la gente se coña para eso. El pueblo no es el pueblo, el pueblo está engañado, todo el mundo lo sabe, es el departamento de la seguridad que mete su veneno, que son los opositores, y entonces aquel que no sabe, repite la misma palabra, pero no es así con la maldad, ni el deseo de hacer daño. Se ha masificado la disidencia como tal. Estamos los disidentes reconocidos ya que durante el año le hemos venido haciendo resistencia a la maquinaria totalitaria. Pero estoy contando la otra disidencia que es el pueblo, que se mantiene totalmente todo el tiempo indignado, que todo el tiempo está puesto a admitir un criterio desfavorable al régimen imperante. El coordinador general de la Alianza Democrática Oriental, Rolando Rodríguez Lobaina, sostuvo un debate abierto con los opositores santiagueros. Cuestionó los problemas más apremiantes de la población y enfatizó en la necesidad de que todos los activistas abarcaran mayor vida social y cultural. Y aquí hay que empezar a tocar el mundo de la intelectualidad, de la cultura. Y muy bien una persona se puede encargar dentro de eso, estar atento de todo lo que se está moviendo en la cultura en toda la ciudad. Si hay visita en la cultura, hay visita en la política, hay visita en la gente, una persona es encargada para eso. Porque a lo mejor hay una obra de teatro que les puede enseñar, o hay una película que les puede enseñar y que pueden ir dos. Otros debates. Pero para la obra de la noticia, tú puedes marcharte por lo que yo te acabo de decir, tú tienes que buscar información. Y ir ahí, y vete, y cuatro o cinco personas, y que más o menos para suceder una... La iglesia de la iglesia, lo entiendo, y él hablaba, es la cuestión organizativa. La iglesia tiene muchas cosas, e incluso los programas, el archivo que tienen, y cosas, programas que están introduciendo en la ciudad de San Antonio, como joven, son muy buenos. Y hay que aprender de eso. Es imposible que un volviendo permita que existe una banda que se haga llamar lo mismo. Por ejemplo, aquí en Santiago hay una banda que se hace llamar Los 300. Y esos 300 pasan por arriba de donde está la policía, meten puñal. No estoy hablando que dan un palo, que roban o arrebatan una cadera, no estoy hablando que caen a puñal aquí, dan puñal allí. Pero bueno, aparte de eso hay, como esas, hay noventa banda más que hacen esa misma cantidad de cosas y la policía lo sabe. Y sin embargo, la policía permite, por ejemplo, hace poco, estábamos haciendo un trabajo entre él y los del MCL, un trabajo muy bueno, en lo que se estaba denunciando de eso. Habían once hechos de violencia en este reparto y la policía no había hecho nada. Once hechos en ocho días. Y la policía no había hecho absolutamente nada. Hay que aprenderla a que, por ejemplo, delegar y exigir responsabilidad. Exigir responsabilidad. Hay que tener el olfato, tener la visión, probar las personas. Si puede detectar un buen soldado, un buen líder de tu grupo, lo puede detectar. Pero a lo mejor lo aplicas mal, lo pones en un lugar que va a ver. Y cuando viene a ver, bueno, apasionado, viene la contradicción y cuando viene a ver, somos hombres, pierde un valor, se pierde una relación, se pierde un potencial, porque no se hace un buen tratamiento. No somos todavía los que estamos en la desidencia, en la calle, no somos la mayoría y eso es lo que tenemos que esperar. Ser la mayoría, ver cómo cogemos fuerza, ver cómo damos al traste con la batalla. Ellos tienen una batalla ideológica que surge desde el preescolar, desde que tú entras en el cuerpo. Y entonces, tenemos que lidiar con eso y con el personal en el pueblo. Y estando en la calle, el pueblo no va a entender ni va a coger el mensaje. Estamos lanzando una campaña en la cual están llamados a participar todas las organizaciones. Una campaña que va a durar varios meses. De hecho, ya fue anunciada. Una campaña que se llamaría 3M, con tus ideas en marcha, en homenaje a los actores de Chevería. Terminará el 16 de julio. Queremos hacer otra cosa distinta. Se han hablado de campañas de millones. Queremos que esto dure. No es una campaña que va a ser medible. Es una campaña que va a resultar, va a constituir un entrenamiento para los grupos. Lo que queremos es que se hagan encuestas, que se hagan contactos, que se hagan talleres, encuestas. Que se pueda tener contacto con personas a personas en las calles. Es con los jóvenes. Tres factores vamos a luchar. 3M, ¿qué es? No prostitución, no alcoholismo y no apatía. Reportó Anderleguera Blanco para la Inquevisión Cuba.